No me aclaro No me aclaro En todos estos años Que tú has vivido Con otras gentes Lejos de mi cariño No me aclaro No me aclaro Basta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo espanto En que nos conocimos No me aclaro No me aclaro Tanto que me enseñó Ah No me aclaro No me aclaro Lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que yo digo, tan entero en vivo, no me platiqué ayer, déjame imaginar que no existe el pasado. Y nacimos en el mismo instante en que nos conocimos.